Lo que estamos trabajando, tal cual viene indicando la Presidenta, es en un redireccionamiento de subsidios que tiene que ver con la posibilidad de mejorar la equidad, de que haya una mejor distribución del ingreso, pero sobre todo también de mantener la competitividad, la competitividad tanto desde el punto de vista de la oferta de las empresas que puedan mantener niveles de crecimiento y también de sectores, vastos sectores de la población, de aquellos que tienen menores recursos que puedan mantener el sistema de consumo, que ha sido una de las claves esto de sostener el mercado interno. Vamos a seguir avanzando primero con la posibilidad de que voluntariamente se pueda renunciar, algo que ya está en Internet y que se pueda hacer, así que apelamos a esto muy importante. A partir del principio, el mes de diciembre, el subte, que es un servicio local, no hay ni un centímetro de subte fuera de la Ciudad de Buenos Aires, se ha llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad, hay una empresa privada que lleva adelante el servicio, así que es la potestad tributaria y el control del sistema lo que queda... ¿Cómo va a dar más del 50% por un año o del subsidio? La Nacional ha ofrecido el 50% por un año, que es muy importante poder acompañar al Gobierno de la Ciudad en esta instancia, pero además ha ofrecido traspasar a título gratuito obras por 2.799 millones de pesos y de completar los tramos de la línea AIE que aún están en obra, bueno, el Gobierno Nacional va a terminar estas obras. La contraoferta no puede ser que los subsidios se sostengan hasta el 2017, como propuso el Gobierno del Ingeniero Macri, porque ellos han hablado permanentemente de la necesidad de quitar subsidios, no puede ser que cuando les toca a ellos entonces los subsidios, porque si no, es que haz lo que yo digo más, no lo que yo hago. ¿Cómo evalúa la relación con los gremios en esta nueva etapa, sobre todo después del discurso de la Presidenta de ayer, donde dejó marcado los terrenos? Como siempre, son distintos actores sociales que cada uno tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos y tal cual dijo la Presidenta, es muy importante que cada sector se pueda dar cuenta de su rol en esta etapa que viene. No caben dudas que desde el 2003 a la fecha los trabajadores han contado con un gobierno nacional, el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, que han jugado muy fuerte a favor del trabajo, como dijo la Presidenta, ella lo dijo muy claro, yo nunca voy a ser neutral, dijo. Y esto es la muestra de que se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo y que los salarios a través de las convenciones colectivas fueron creciendo todos los años. Gracias.